La semana es en las mañanas, muy bonito, miren, hasta pareciera un atardecer, pero es en la mañana, apenas está amaneciendo. Miren esta nube que color tan bonito tiene, siempre que está amaneciendo se ven así, yo creo que es por los rayos del sol, hasta parece cuando se forma un tornado, pero al revés. Qué bonito amanecer, gracias a Dios. Miren, este parece un dragoncito que está echando fuego, miren, pero este es un dragoncito bebé. Oh, el arambá. Miren, me encanta ir viendo las nubes así porque encuentra uno muchas figuras, ahí se me figura como un ángel, como un ángel. No, como un pajarito que va volando, algo así. Las nubes son hermosas, también tienen tantas figuras tan bonitas. Y yo digo que para un pintor, ahí fuera muy buena idea para que sacara ideas y pintar y plasmar sus pinturas en los cuadros. También deben quedar muy bonitas. Pues vamos a ver cuántas nubes nos aparecen para ir viendo. Está la mañana bien bonita, bien tranquila. Las nubes se ven tan bonitas y el cielo, las partes que están claras, azules, azules. Así se pone de tranquilo cuando, parece mucho cuando se vienen las tormentas, que vienen los huracanes. Así está de tranquilo, de calladito, de silencioso, pero al rato se viene la lluvia bastante fuerte. Ahorita estaba viendo, vienen dos tormentas. Por eso hay tanta nube que está saliendo. A ver cómo nos van esta temporada con los huracanes, porque aquí pegan fuerte cuando vienen. Bueno, gracias a Dios, el año pasado solamente llegaron tormentas y chubastos fuertes, aeronazos, pero así los huracanes que venían así para acá se desviaron, gracias a Dios. Esperemos que esta vez sea lo mismo, porque ya agosto, septiembre, son las veces más fuertes que pegan los huracanes. Luego, siempre les gusta salir por esta área, siempre salen aquí, agarran aquí por el Atlántico. Y casi todos vienen saliendo aquí por la costa de Florida, aquí se van haciendo por este lado. Y hay veces que pues, cuando uno, siempre está uno atento porque hay veces que tiene uno que salir, viene tan fuerte la tormenta y anuncian que pues uno tiene que salir, no se puede quedar en este lugar. La otra vez nos tuvimos que ir hasta, hasta donde nos hubo la otra vez, a, ay se me olvida el nombre este, pero es a un ladito de, de Atlanta. Se me olvida el nombre, pero bueno, tuvimos que salir hasta por allá, porque venía bien fuerte y todavía, pues para allá no llevó mucha lluvia, fue poquito, no fue tanto. Lo que llovió. Pues bueno, miren, aquí vamos, miren como ha estado lloviendo aquí bastante. Esos carreros están inundados de agua. Alabama, ya me acordé, nos hubo para Alabama, pues allá estaba bien tranquilo, bien bonito, pero para acá sí, le dan unos buenos sustos a uno los, los huracanes. Como les digo, esperemos que este tiempo no, no venga tan, tan fuerte. Miren aquí como están, bien atragunado. Y lo que pasa por llover todavía se está dando en las aires, es donde se viene bastante el agua, hayan a los置fios buscando comillas también. Gracias por ver el video.